Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, queremos acá iniciar este nuevo proceso con Mariana, queremos invitarlos a lo que va a ser el TAGIME en cuarentena, un formato novedoso dentro de las posibilidades que tenemos, así que bueno, queremos invitar a participar al TAGIME que va a estar en una sola clase, va a ser TAGIME en cuarentena y va a poder ser así recorrido hacia abajo con el scroll, con la barra vertical y van a ir apareciendo todas las intervenciones a la medida en que las subamos, así que bueno, invitarlos a participar de esto y en principio, bueno, agradecer mucho a quienes se toman el trabajo de participar en el foro, celebramos las novedades que aparecen por allí, las sugerencias, la idea de lo que podría ser el nuevo trabajo, las herramientas, los canales, bueno, muy contentos con toda esa propuesta. Al principio se van a encontrar con un Google Calentar que tiene todas las fechas de referencia, de interés, todos los plazos y demás, con lo cual bueno, esa es una buena forma de siempre encontrar al principio de esta clase especial TAGIME en cuarentena, van a encontrar el Google Calentar justamente para tener toda mano. Otra de las novedades que queremos incorporar va por el lado de esta información con respecto a los foros que preparo mañana en un canvas que está aquí abajo, que ustedes van a encontrar y bueno, ahí van a estar justamente puestas en un resumen lo que tiene que ver con las temáticas seleccionadas y con los soportes y más que ustedes eligieron. Temáticas seleccionadas que adelantamos que una pasa por la que el eje haga un propuesto desde la cátedra, el tema de las dificultades de la clase en cuarentena y en la emergencia sanitaria, el estudiantado, los problemas y demás, las políticas universitarias y aparece después otras grandes dimensiones en relación a las proyectivas de género, la violencia institucional, la violencia de las fuerzas de seguridad, eso es una gran dimensión y un tercer eje que aparece nítido, tiene que ver con el tema de la infodemia, la fake news, la deep news y bueno, y todas las cuestiones que hacen los medios de comunicación hoy, ¿no? Pero por ahí lo más novedoso de toda esta propuesta y por eso justamente la reformulamos, va por el lado de cómo vamos a instrumentar las clases y a partir de qué modalidades comunicativas. Ustedes saben que, ustedes pidieron en esa participación en el foro que los soportes, los canales, las vías de comunicación vayan más por el lado de las redes de comunicación, las redes sociales, los nuevos medios, los portales 2.0, perdimos 2.0, los multimedia, los podcasts, bueno, todos lenguajes y herramientas que son resultar novedosos, así que no van a tener que tener paciencia por la ingenuidad que tiene que ver con esta cuestión de los migrantes, mal concepto, pero bueno, esta cuestión supongamos que existe, esto de migrantes, bueno, nosotros seríamos, por cuestiones generacionales con Mariana, seríamos migrantes, así que les pedimos comprensión, paciencia y que, bueno, instalar en un poco esta ingenuidad que podemos tener desde otra visión, pero bueno, la idea es utilizar los foros, el Instagram Live, los sitios, el Spotify, todo lo que sea, todo esté disponible para que justamente aparezcan estas modalidades que ustedes eligieron, las que ustedes querían, básicamente, sobre eso vamos a ir. Así que, bueno, se van a encontrar con esta clase, van a encontrar que tienen 5 propuestas, esto en términos muy generales, ya cada una las vamos a ir ajustando en la medida de la densidad de la cursada, pero básicamente hay 2 propuestas de producción que tienen que ver con los trabajos prácticos 2 y 3, consideramos que el 1 ya se hizo en la versión anterior, y 3 propuestas de evaluación, 2 parciales, que van a tener cada uno 3 semanas de producción y vamos a jugar con todo esto que estamos hablando, y una instancia de cierre de cursada e integrador del 30 de abril. Eso es todo, les agradecemos que estén atentos a las novedades, y que ya avisamos a las autoridades con respecto a quienes tienen algún tipo de dificultad técnica, pero por favor, utilicen las vías de WhatsApp o los medios que quieran, pero notifiquen de todo esto a aquellos compañeros que sepan que pueden tener alguna dificultad para acceder desde la plataforma. Por lo visto, en los últimos tiempos, casi todos han podido acceder sin problema, pero bueno, nosotros elevamos igual los que habían mencionado alguna dificultad técnica, ya lo dirigamos para la facultad, pero no obstante eso, les pedimos que por favor ustedes avisen al resto de los compañeros sobre estas novedades que estamos comunicando ahora, ¿sí? Porque la fecha, por ejemplo, para el curso, para el foro y la participación, es hasta el 17 de abril, y pasadas instancias, vamos a considerar que no continúa con la cursada, y vamos a purgar y actualizar la lista de alumnos, y quienes no hayan entrado en la participación en el foro hasta el 17 de abril, no estarían dentro de la cursada, porque entendemos que por alguna razón no están cursando, o han dejado, o lo que sea. Por eso, les pedimos, digamos, encarecidamente que avisen a todos ustedes, conozcan, que crean que están cursadas, pero que puedan llegar a tener alguna dificultad técnica muy grave, como para no poder acceder a la plataforma ni por otra vía, ¿sí? ¡Hasta la próxima!